Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Conversando con Giu. El día de hoy nos estará acompañando la bióloga Carla Gisela Martínez Clórez, con quien estaremos conversando sobre los parásitos, más amigos que enemigos. Bienvenidos. Hola. Hola Gis, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo está todo por allá? Muy bien, gracias. Aquí estoy contenta de tenerte esta tarde con nosotros. Bienvenida. Ay, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Vale. Bueno, pues en lo que se van uniendo más amigos, te iré presentando. Gracias. Eres bióloga por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. En el 2014 te incorporaste a la Colección Nacional de Edmitos del Instituto de Biología de la UNAM como estudiante del taller de parásitos de vertebrados dulceacuícolas. Actualmente estás por finalizar tu maestría en el posgrado de Ciencias en Ecología Marina de la Universidad del Mar en el Laboratorio de Sistemática de Invertebrados Marinos a cargo del doctor Orlando Bastida Zavala. Te has especializado en estudios de taxonomía sistemática filogenética y ecología de los pirundinea y parásitos, particularmente en el grupo de los gelmitos, tan llanamientos terrestres como marinos. Has realizado publicaciones científicas en revistas especializadas y tienes interés en temas de divulgación científica y en técnicas de microscopía. Sí, así es. Bueno, Gis, pues para irte conociendo un poco, ¿nos podrás platicar un poco sobre ti, tu historia, qué fue lo que te motivó en estudiar biología? Claro. Por ayer justo que platicamos un ratito, me quedé pensando justamente en esa cuestión que me estabas haciendo de por qué decidí estudiar biología. Y creo que en realidad fueron varios factores, o sea, no hubo uno exactamente así que me encarrilara, ¿no? A la vida de la biología. Sino más bien, creo que fueron muchos elementos a lo largo de mi vida, desde chiquitita ya hasta después que entré a la escuela y pues en la formación, ¿no? Con los compañeros y los mismos profesores. Bueno, por ejemplo, en mi caso, de la parte de mi familia, creo que sí hubo un poco de influencia. En el sentido, por ejemplo, de que tanto los papás de mis papás, mis abuelitos, ellos se dedicaban al campo, no en 100%, dedicaban su vida. Pero obviamente nosotros ya cuando crecimos los nietos, estuvimos también involucrados mucho en esa parte con ellos que nos tocó compartir. Y pues obviamente fue muy divertido, ¿no? Porque obviamente a nosotros nos invitaban ya en el sentido, ¿no? De ir a trabajar, ¿no? Sino más bien como de ir a divertirte, de ir a correr ahí al campo. Y este, generalmente nos invitaban cuando pues era temporada de cosechas, ¿no? De que íbamos ahí que a cosechar el maíz, que el frijol y que los árboles, ¿no? Frutales y cosas así. Entonces la verdad es que yo, o sea, tengo muy buenos recuerdos de mi infancia en ese sentido. Y de estar pues corriendo así entre los campos y ensuciarme, yo toda mi niñez casi me lo pasé. Y lo disfrutaba mucho, ¿no? Y me encantaba, este, pues por ejemplo, pues que te encontrabas así que un insectito, una mariposa, las flores. Entonces creo que desde chiquita, este, me empecé mucho a interesar en las cuestiones de la vida en general. Y este, pues obviamente ya cuando crecí, este, pues creo que eso se fue acentuando mucho más. Y este, y pues se dio, ¿no? Este, digo que es chistoso porque, por ejemplo, yo no estaba completamente segura que quisiera ser bióloga hasta mucho después, ¿no? Que ya fue el momento de decidir que quería, este, ser bióloga. Entonces eso fue como chistoso porque fue una decisión ya así tomada en el momento, este, durante el camino. Y mira, qué bien te ha ido como en esta bonita profesión. Sí, sí, es que en realidad estuvo muy chistoso porque, o sea, generalmente, bueno, yo soy ingresada del CCH, CCH Sur. Este, entonces, pues obviamente cuando estás, llegas a tu, a tu último año, por cursar tu último año, o sea, la idea es que escojas ya como las materias que te van a encarrilar, ¿no? Sí, tu perfil, ¿no? Para que va a ser tu futuro. Sí, pero pues obviamente a esa edad a veces no tienes gran idea de nada de la vida. Y entonces, este, yo me acuerdo que me gustaban muchas cosas, ¿no? Sabía que me gustaban, o sea, las cosas de la naturaleza, me gustaban los animales, las plantas. Este, una de las cosas que me encantaban era, por ejemplo, ver los documentales. Yo crecí mucho con Roberto Rojo, que seguramente todo el mundo conoce a Roberto Rojo. Yo fui muy fan de él también. Y pues obviamente también me sentía muy identificada de, pues de la emoción que te transmitía, ¿no? Así cuando se encontraba un insecto y te lo presentaba y empezaba a platicar de él. O sea, me sentía muy identificada con él. Y yo me acuerdo que justo en esa temporada de CCH empezaba mucho a salir, pues, la onda de la genética. Me acuerdo que más o menos por esa temporada habían abierto justamente una carrera ahí en la universidad, ahí en la UNAM de ciencias genómicas, me parece. Y pues obviamente me movió, ¿no? O sea, fue como de, ¡ay! Esto suena muy interesante, ¿no? Sí, era como el boom. Y este, sí, o sea, era como guau, ¿no? Y aparte, este, pues, yo tuve la oportunidad también de, en ese entonces, ser muy cercana a la revista ¿Cómo ves? Este, que no sé si la conozcan, es la revista de divulgación de la UNAM. Y este, y pues obviamente mi mamá, esa, o sea, la llegada a la revista La Casa era directamente por mi mamá, ¿no? Entonces cada mes la revista, pues, ella la compraba. Y yo la leía y había un montón de cosas, este, obviamente, pues, innovadoras de lo que iban sacando. En esa época. Y este, y pues me entusiasmaba, ¿no? Entonces, sí, en algún momento me pasó por la cabeza estudiar ciencias genómicas. Este, lo dudé por la cuestión de la bioquímica, porque, este, me gustaba la química, pero no sentía que la adorara. Entonces, este, pues por ahí me fui. Sí, sí, sí. Sí, entonces, pues ha sido, ha sido chistoso un poco, un poco esa, esa historia. Y pues digo también, mi segunda opción fue veterinaria. ¡Oh, mire! Que, sí, estuvo, estuvo, o sea, es que tenía que poner dos opciones, ¿no? Entonces, en realidad, este, solamente se me ocurrieron esas dos, biología y veterinaria. Sí, pero obviamente rogué que no me tocaba veterinaria, porque en ese momento yo sentí que, este, bueno, mi justificación era que sentía que veterinaria lo que hacía era más como, o sea, sí, el cuidado animal, de todo. Pero sentía que era una onda más como, de que los animales estén bien para que el humano no se enferme, ¿no? Entonces, como que esa idea no me, no me atrapaba tanto. Y, este, entonces, sí, o sea, al final rogué así de, por favor, que no, no toque veterinaria. Sí. Y la verdad es que me fue muy bien, ¿no? Porque, este, no, o sea, fue sorpresa quedarme. Y, pues, aparte en la Facultad de Ciencias, uno de los sueños. Entonces, yo creo que si le preguntas a cualquiera, este, que haya sido egresado de la, de las, de las prepas o de los SH, de la UNAM, pues, el sueño de todos es prácticamente estudiar en CEU. Y, este, entonces, la verdad, el hecho de quedarme ahí en la Facultad, este, y estudiar ahí biología, pues, la verdad, fue, fue una satisfacción muy, muy, muy chida. Así es, y más que satisfacción, pues, la experiencia, ¿no? Porque todo lo que, pues, viviste ahí, todo, pues, tus clases, la salida de campo, que a todos nos encanta, este, pues, los laboratorios y demás, y, no, que fue una gran experiencia para ti. Y, pues, te terminó atrapando más la biología y, en especial a ti, pues, este, los parásitos, que justamente ya leía que tú elegiste ese taller, ¿no? De parásitos. Sí, de parásitos. Sí, estuvo, estuvo chistoso, porque creo que mi generación de, de SH, este, justamente, creo que estaba llena de biólogos. Fue, fue, fue gracioso, porque, o sea, obviamente la comunidad es muy grande en el SH, y, este, y sales, y, y, bueno, ya conoces a cierta cantidad de personas, y te las vuelves a reencontrar, ¿no? Ahí en la facultad, pues, aparte en la facultad y en la misma carrera, ¿no? Entonces, tuve la oportunidad de que varios, este, amigos con los que coincidían en el SH, también los encontré ahí en la facultad. Y, este, y, pues, bueno, después fueron, se, agregando otros, otros conocidos más, amigos también, que, pues, te sorprenda de que tampoco los conocías, pero que también estuvieron en tu generación, ¿no? Entonces, estuvo chistoso. Pero, pero, pues, sí, lo de los parásitos creo que ya lo traía desde, también desde niñita, y la, y la verdad, o sea, justo también ayer me puse un poco a pensar de esa, de dónde empezó como a salir esta, esta onda de los parásitos. Sí, y la verdad es que también fue desde chiquitita, porque, este, debo confesar que, bueno, una de las cosas que me gustaba a mí mucho de niña era ver justamente los documentales, y también en esa época estaba bien de moda la, la, la serie esta de, de parásitos asesinos, que también todo el mundo ubica, y, y yo, y yo estaba fascinada, de verdad, o sea, estaba realmente fascinada por todos los casos y las historias que te contaban ahí, ¿no? Entonces, era, era chistoso porque recuerdo que, por ejemplo, las expresiones de quienes estaban ahí conmigo viéndolos de mi familia siempre era como de asco, y, ay, no, qué horror, ¿no? Sí, y, 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 y la verdad es que creo que eso es como, este, como la primera reacción que, que, que justamente los parásitos en general representan en, en las personas, ¿no? Incluso me ha tocado, este, conocer, este, amigos que también se dedican a la biología o, o, o cosas relacionadas, y también es como de, ay, no, guacala, ¿no? Qué feo, qué feo. Pero en realidad, o sea, a mí me provocaba, me provocaba como una emoción, así como decir, ay, es que ese animalito. Curiosidad, ¿no? Vete, y come, y come de, y come de ti, y cómo le hace que se alimenta y crecen más de él. Entonces, la verdad, eso a mí me entusiasmaba un montón desde, desde chiquita, y, este, y creo que, pues ya una vez que pasó eso de, 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 de este documental, creo que esa emoción la volví a sentir ya dentro de la facultad, este, que fue justamente en esta clase que nos dan de protistas y algas, en el que, este, una profesora, pues obviamente nos empezó a hablar de los protistas, este, y, y cuando nos empezó a hablar justamente de los protistas que son parásitos y los ciclos de vida y todo eso, fue como de, guau, o sea, como que volvió a llegar a mí esa emoción. Y debo decir que antes de llegar justamente a, a los elmitos, que es lo, por lo que he, me he guiado, en estos años, este, sí pensé muy seriamente en dedicarme a los protistas. Ok. ¿Y qué fue lo que te convenció, pues, para irte con los elmitos? Pues, lo que me convenció fue justamente, este, las materias, bueno, ya que estás en los últimos semestres, empiezas como a tomar estas materias ya optativas, y pues ya son más como de tus gustos, ¿no? Así como, pues, a ver, a ver qué te interesa. Y entonces estaba justamente esta materia de parasitología general, muy buena, creo que todavía está dentro de, de la plantilla ahí de materias, y también una de ecología de parásitos justamente. Entonces, esas, esas materias, creo que, creo que, creo que en general el grupo de, de mi generación de, de taller, de la facultad, todos llegamos al, al mismo laboratorio justamente por esas materias, ¿sí? Por eso todos escogían ese taller, ¿no? El de parásitos, ¿eh? Dulce de Coca-Cola. Sí. Y por eso, pues, te fuiste a la colección, ¿no? Que está ahí en el IBE. Sí, no, y la verdad es que te atrapa el taller, o sea, te atrapa el entusiasmo de los profesores, este, o sea, primero en sus clases y luego ya en el taller que los tienes más de cerquita, y que, pues, empiezas a, a ver todo, cómo es su forma de trabajo, este, cómo tratan a los alumnos, o sea, empiezas a ver todo, todo ese entusiasmo y empaparte de lo que están haciendo los estudiantes, que te atrapa y que te quedas, ¿no? Entonces, este, estuvo, estuvo muy padre lo de los talleres. ¿Qué digo? Ya cuando, no todos, creo que, me acuerdo de mis compañeros llegamos así, súper entusiasmados, así como, pues, queriendo hacer el proyecto, o sea, no cualquier proyecto, o sea, el proyecto de parásitos, y, este, y fue chistoso, ¿no? Porque, pues, sí como que nos dijeron los profesores, así de, no, pues, o sea, sí, está bien, tienen ideas, están entusiasmados, pero, pues, hay que intentar, este, ser un poco más, más realistas, ¿no? En cuanto al presupuesto, a lo que tenemos, a lo que ustedes pueden acceder, y, pues, también a lo que sabemos, ¿no? Entonces, este, eso fue, fue como, como un buen, fueron buenos guías, ¿no? En realidad, de todos los que estuvimos ahí. Ay, qué bueno que hayas encontrado, digamos, tu lugar, y más que, esa, la emoción con la que hablas, que te ve que te encanta todo este mundo de los parásitos, que lo disfrutaste, y que, pues, realmente te dedicas a lo que te gusta, que eso es sumamente importante. Sí. Y justamente, este, en la licenciatura, trabajaste con Sanguejuelas, ¿no? Con el doctor Alejandro Seguer, cuéntanos un poco. Sí. Fíjate que, el, ahora sí que la llegada a mi vida, Alejandro, fue como casualidad. Porque Alejandro, él no estaba dentro del taller, cuando yo estaba ahí. Él, más bien, este, me parece que llegó de postdoc, ahí, este, al laboratorio. O sea, ya había sido alumno antes de licenciatura y de maestría, pero llegó ahí de postdoc, y, este, y justamente una de las cosas que pasó fue que, este, que él llegó a platicarnos de que habían, que le habían aprobado un proyecto. Este proyecto era de diversidad de sanguejuelas, y, este, y, pues, obviamente quería a gente que lo ayudara, pues, a campo, y, este, pues, para colectar y, y, pues, con la posibilidad de sacar un proyecto y, si queríamos, ¿no? O sea, era como de, bueno, necesito, lo primero que necesito es gente para campo. Si quieren ir, son bienvenidos. Si les interesa, pues, bueno, ya les platico más, ¿no?, de, de este grupo. Y, este, la verdad es que creo que, que la reacción de mi, de mis compañeros de, de, de taller fue como, no, no fue tanto entusiasmo, ¿no? Fue como, ay, sanguijuelas, ¿no? Entonces, como que no le hicieron tanto caso, pero, pues, yo dije, ay. Bueno, pues, estamos teniendo unos problemas de conexión. Esperemos que... ¿Ya? Ya, ya te escucho. ¿Ya? Ah, ya, ok. ¿Se congeló un poco? Pero ya. Sí, ¿verdad? Ay, creo que... De mi, mi pantalla. Volteas a tu cámara. Ajá. Ah, ya, 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 ya. Sí, lo piqué. Este, ay, ya ni sé qué, ¿en qué me escuchaste? Ya ni supe en qué me quedé. Ah, que, pues, al principio nos emocionaron tus compañeros con sanguijuelas y que tú. Ah, sí. Entonces, pues, yo me emocioné un poco por la parte del campo. Y, pues, también tu curiosidad de, pues, que es una sanguijuela verla y ver, ¿no? Y aparte, pues, un poco tal vez esta curiosidad de que uno tiene, ¿no? Que comen sangre y todo ese rollo. Entonces, pues, yo me acerqué con el doctor y, pues, le dije, ¿no? Que me quería ofrecer de voluntaria. Este, fui yo junto con otro amigo que quiero mucho. Y, este, y nos lanzamos a campo y empezamos, este, pues, este viaje con él. Y fue muy chistoso hasta el inicio porque cuando empezábamos a buscar las sanguijuelas, pues, no sabíamos cómo buscarlas. Y las confundíamos todo el tiempo con lombrices de tierra, de verdad. Entonces, entonces fue muy chistoso, ¿no? Porque al inicio era como que encontrabas algo y te entusiasmabas y corrías así con el doctor. Y, mira lo que encontré. Y Alejandro así de, no, pues, esto es una lombriz, ¿no? Eso no es. Sí, 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 justamente. Y, pues, este, al final lo que pasó fue que, este, pues, me gustó mucho la forma de trabajar del doctor Alejandro. Y, pues, le dije que me gustaría hacer la tesis con él. Me aceptó. Y, este, y empezamos a hablar de proyectos. Yo, ahora sí que yo tuve dos proyectos, ¿no? O sea, el segundo fue el bueno. El primero, este, fue un buen intento, pero no lo pudimos lograr. Como te mencionaba, este, una de las cosas que me dio la atención ha sido la microscopía. Y, este, y justamente con Alejandro empezamos un proyecto en colaboración. Con el doctor Luis Felipe Jiménez, de ahí, de la Facultad de Ciencias, que está a cargo, justamente, del área de microscopía. Y el proyecto era con microscopía de fluorescencia. Este, y unas glándulas de, de ahí, de las, de las sanguijuelas. Y, este, pero, pues, el doctor es, es una persona increíble. Súper, este, dispuesto a querer trabajar contigo, a colaborar. Pero, es una persona demasiado ocupada. Entonces, este, a veces, cuando teníamos citas no llegaba. A veces, este, llegaba tardísimo. Y, la verdad es que eso, pues, de alguna forma, para mí me empezó a entrar ansiedad. Porque, pues, yo no veía que avanzara el proyecto. Y, y duré así un poco más de un año. Y, este, y entonces hubo un punto en que hablé con Alejandro y le dije, ¿sabes qué? Este, no siento que avance esto y, y, y quiero titularme, ¿no? Entonces, este, pues, creo que lo mejor es dejar este proyecto y pensar en un plan B, ¿no? Entonces, así es como, como empezamos a desarrollar el otro proyecto que fue también pura casualidad. Porque, eh, Alejandro le llegaron unas muestras que, que le, que le llevaron, este, unos colaboradores de él. Y, que, este, justamente, habían salido a campo y ellos habían ido a colectar salamandras y encontraron sanguijuelas, ¿no? Entonces, estos bichos me dijeron, ah, me acaban de llegar estas sanguijuelas. Y son terrestres. Entonces, este, pues, de aquí en México no hay nada de sanguijuelas terrestres. ¿Qué te parece si tú las trabajas? Y fue así como, como empecé este, este proyecto, ¿no? Con las sanguijuelas, este, terrestres. Mira, toda una casualidad que te llevó, pues, a aprender. Porque, como bien dices, cuando estabas tan familiarizada con ellos y, y todo, ¿no? Sí, 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 sí. La verdad es que fue, este, ahí, todo un rollo. ¿Ahí sí me escuchas? Sí, sí. Es que de repente siento que, ya va, ah, ah, ok. Sí, o sea, la verdad es que el proyecto fue muy bueno. A mí me gustó un montón el proyecto que, que tuvimos la oportunidad de hacer. Y, este, y, pues, encontramos cosas súper interesantes. Encontramos tres nuevas especies y, aparte, pues, hay, 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 este, como un montón todavía de jugo que sacar, pues, respecto a, a estos, a estas especies. Y, este, y, este, y, sobre todo, de la parte en biogeografía y cosas así. Porque, aparte, estos bichos son súper interesantes porque, al parecer, solamente están en, este, en ciertas latitudes. Y, entonces, vaya, puede ser que, que eso, este jugo sea, sea un factor, ¿no? De por qué haya tantas especies en, este, en, vaya, en distancias cortas, ¿no? En áreas geográficas chiquitas. Sí, ya lo mencionabas, ¿no? Que no hay muchos que se dediquen a estudiarlas, justamente. Pues, hace mucha falta, ¿no? Ese tipo de estudios. Sí, sí, sí. Qué padre que te animaste. Sí, entonces. Sí, la verdad es que estuvo muy bien. Me gustó mucho el proyecto. Y, pues, la verdad, también trabajar con Alejandro fue una oportunidad. Porque, pues, nos abrió, este, también la puerta a trabajar con técnicas de sistemática filogenética y cosas de, de molecular. Entonces, obviamente, eso, pues, también estuvo muy padre porque, pues, todos los que estábamos ahí aprendimos, ¿no? De trabajar con eso. Mira, qué bien. Te haces todo así que un gran combo, ¿no? Al trabajar con Alejandro. Sí, sí, la verdad es que sí, ha sido bastante gratificante trabajar con él, ¿no? Y, bueno, en general con todos los actores del laboratorio. Porque, pues, este, son como una red de apoyo, ¿no? Entre todos. Así es, y muy importante, ¿no? Que cuentes con el apoyo de todos ellos. Y, pues, es algo que realmente te gusta y te apasiona. Bueno, y ya posteriormente, pues, ya. Te titulaste, le gastaste a una bióloga. ¿Y qué pasó después? ¿Te decidiste entrar a la maestría luego, luego? ¿O qué pasó ahí? Sí, de hecho, lo de la maestría fue también muy chistoso porque, o sea, obviamente, pues, me titulé y pensaba en hacer el posgrado. Pero un poco la idea también era, este, moverme del laboratorio. No porque no me gustara estar ahí, sino, pues, también un poco por la experiencia. Y, pues, Alejandro también ya me había comentado así de, pues, estaría bien. O sea, si te quieres quedar, quédate. Si quieres mover, muévete. Este, pues, de todas formas, el apoyo aquí lo vas a tener si necesitas algo, ¿no? Y entonces, este, yo me acuerdo que empecé a buscar, este, posgrados. Y, pues, empecé a buscar, ¿no? Así por todos lados, un montón de universidades. Y casualmente, en el posgrado que me encuentro ahorita, nosotros habíamos conocido un alumno, bueno, que es ahora también alumno de este Alejandro, que él estudió en esta universidad, que es la Universidad del Mar. Este, nosotros no conocíamos la universidad, la verdad. Y, este, y, pues, en ese momento se me ocurrió entrar a su posgrado y ver, pues, la oferta, ¿no? Que tenían, que justamente es una oferta de ecología marina y, pues, me llamó la atención. Y, pues, dije, bueno, lo padre de ahí es que tienes el mar al lado. Sí. Y un mundo de muestras, ¿no? Que puedes colectar. Sí, ahí a la mano. Entonces, este, pues, le dije a Alejandro, sí, exacto. Aparte, eso es lo bonito de estar ahí, ¿no? Y la verdad es que, este, yo le dije a Alejandro, ¿y sabes qué? Está abierta esta convocatoria, pero el problema es que la entrega de, bueno, la fecha límite para entregar los papeles y todo esto es hoy. Así, ¿no? ¿Cómo crees? Así de ya. Sí, sí, ya, ¿no? O sea, porque creo que yo me había titulado como después de mediados de año y yo, o sea, eso pasó como una semana después de que me titulé. Y, este, y Alejandro me dijo así de, pues, métela, ¿no? Y yo así de, pero el cierre es todo, y Alejandro así de, ¿y? Mételo. Y entonces, este, este día fue una locura porque, pues, yo estaba medio dudando, o sea, más que nada por el tiempo, ¿no? Porque aparte era, me acuerdo perfecto, era viernes, era la fecha límite de entregar papeles y el lunes era el examen. Entonces, yo dije, sí, yo dije, Alejandro, es una locura, o sea, porque aparte, o sea, tendré que hacer el examen, aparte es la entrevista, ese mismo día es la entrevista, tengo que presentar, pues, un proyecto, ideas, este, un asesor, todo, y Alejandro así de, vete, o sea, si repruebas el examen, sí, exacto, Alejandro así de, vete, o sea, si repruebas, pues, no pasa nada, ¿no? Es una experiencia y, este, y ya, o sea, pues, puedes intentar el siguiente año ahí mismo o en otro lugar, pero pues ya vas a tener como, como ese, esa experiencia, entonces, lánzate, ¿no? Entonces, creo que, creo que gran parte de esto fue también mucho por, por este Alejandro, que, que él así como de, sin miedo al éxito, ¿no? Así de, sí, entonces, este, fue como una sorpresa porque, pues, ese día metí mis papeles al día siguiente y estaba comprando allá el boleto de avión para, para irme. Este, la verdad es que, o sea, pues, mi tiempo de estudiar ni nada porque mi temor era un poco eso, ¿no? Porque, pues, yo no, no soy bióloga marina y entonces, obviamente, en la guía que mandaban, pues, era una onda, pues, de cuestiones fisicoquímicas del mar, que la verdad es que nosotros, la mayoría de los biólogos que, bueno, que estudiamos, este, biología general no tenemos a veces esos conocimientos, a menos de que tomes materias. Ciertas optativas. Ajá, entonces, pues, 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 no, 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 yo no tenía gran idea, entonces, este, fue como una sorpresa porque, pues, me quedé, o sea, pasé el examen, pasé la entrevista, este, y, y pues, en realidad, cuando regresé aquí a, a mi casa, pues, literalmente fue a empacar maletas y a irme, ¿no? Porque, sí, sí, o sea, fue todo así súper rápido, o sea, me titulé a la semana, estaba viajando para hacer el examen, hice el examen, me quedé, y a la siguiente semana empezaba un curso propedéutico, que también era requisito para, pues, para ser asastados, este, y, pues, de ahí ya, o sea, pasó todo muy rápido. Mira, qué, pero qué bien, o sea, se fueron dando las cosas y, mira, se llevaron hasta Oaxaca, justamente. Sí, sí, hasta la me acosta ahí de Oaxaca. Oye, ¿y allá qué, con qué trabajaste ahora, así con parásitos? Sí, o sea, en realidad, lo que, lo que hice fue una colaboración con, con el doctor, este, Rolando, que él es, este, mi tutor ahorita de aquí, de la universidad, y, este, y con el doctor Alejandro, que él es mi cotutor, y, o sea, seguí como, igual, por la onda de los parásitos, pero más bien ya no eran zanjijuelas, sino más bien eran ya tal cual los elmitos, y fue un reto, la verdad, porque, obviamente, tú, al, al hacer tu tesis sobre cierto grupo, pues, es de lo que más te empapas, y, y es de lo que, de lo que más te quedas, ¿no? Entonces, sí fue un reto muy grande, porque, pues, allá en la universidad, nadie trabaja parásitos, o sea, de, de ningún tipo de parásitos, nadie conoce los parásitos, en, nadie, este, pues, sabe las técnicas, nada, entonces, me tocó como empezar a aprender, pues, muchas cosas de, o sea, desde cómo conectarlos, cómo sacarlos, usarlos, o sea, todo lo básico lo empecé a sacar así, este, pues, yo sola, preguntando con mis compañeros, que, este, mis amigos, que, que gracias a ellos, así, pues, me hicieron el favor de, o sea, de pasar el material bibliográfico, y de irme, pues, guiando en todo este proceso, y, este, y, pues, lo aprendí, ¿no? Lo, lo, lo saqué ahí, y, pues, y, pues, y seguí con los parásitos, y, este, y, pues, la verdad es que también me gustaba mucho, ¿no? Me gustó mucho, este, pues, trabajar con estos gusanos, están súper interesantes, es, 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 son, son temas gigantescos, creo que los parasitólogos, este, son de la, de los biólogos que pueden ser, este, o sea, que caben en todos lados, ¿no? Porque, porque lo, 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 lo que me pasó muy, muy padre, al menos en la universidad, y justo como nadie tenía esta, esta idea de cómo trabajar con parásitos, cómo reconocerlos, y todo ese rollo, entonces, este, tuve la oportunidad de que varios doctores, que trabajaban obviamente con, con varias cosas, con pulpos, con mamíferos marinos, exacto, entonces, me llamaban, me mandaban a llamar, así como de, pues, es que tú eres la, la que sabe, ¿no? O sea, ¿qué es esto que acabamos de encontrar? No sabemos qué. Sí, entonces, esa parte, pues, también estuvo muy, muy, muy bien, porque, pues, conocí a varios doctores ahí de, de la universidad, pues, también conocí de qué trabajan, y la verdad es que me he dado cuenta que, que justamente universidades así, que tienen, pues, ahora sí que el recurso a la mano, tal cual, tiene la, la posibilidad de, de sacar un montón de trabajos, y este, y de información, eh, impresionantes, ¿no? Entonces, está padre hacer este tipo de colaboraciones. Sí, 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 siempre es bueno, ¿no? Estar muy abiertos, y pues, aprendes, es súper importante, ¿no? Y también transmites todo lo que tú sabes, que justamente, pues, es lo que ha pasado, y pues, ya nos decías que los parásitos, pues, también tienen un papel importante, y ya nos decías tú que, pues, son más amigos que enemigos. Cuéntanos esta parte, porque, para que muchos se quiten ese estigma de, ah, los parásitos, ¿no? Sí, no, pues, o sea, creo que es lo que te mencionaba, ¿no? Como que todo el mundo escucha la palabra parásito, y, y todo el mundo piensa, así como, ay, guaca, la enfermedad me va a hacer daño, algo malo, ¿no? Pero, pues, en realidad, por ejemplo, ya los que nosotros nos dedicamos a trabajar ya, o sea, en mi caso, cosas más de taxonomía, de ecología, pues, te das cuenta que los parásitos, al igual que cualquier, este, otro organismo, tiene un papel importante dentro de todo el ecosistema, y, este, y, pues, en realidad, eh, pueden ser indicadores de un montón de cosas, ¿no? Tanto de contaminación, o sea, del estado de, de salud de un ambiente, ¿no? Entonces, obviamente, si el hecho de que estén ahí o no estén, pues, puede representar cierto significado dentro de la ecología de, de todo el ecosistema, y, este, y entonces, en realidad, son muy, muy importantes, ¿no? Los parásitos, y, este, y en realidad, no son, este, tan malos como, en el sentido, ¿no? De que, de que les han hecho ese, esa, esa promoción tan, tan negativa. Sí, sí, entonces, es, este, chistoso, porque, bueno, por ejemplo, me ha tocado participar en, en algunas ferias de divulgación, y, obviamente, o sea, la mayoría de la gente se siente atraído justamente por esa parte, ¿no? De, de, de que son malos y causan enfermedades, pero creo que, creo que la tarea que nos queda a nosotros como parasitólogos es como intentar mandar una, una, o contar una versión distinta de la, de la que ya la mayoría tienen, ¿no? Entonces, creo que, creo que a los parasitólogos todavía no se queda una tarea, pues, bastante grande, este, que tenemos que ir, que ir haciendo, la verdad, porque, este, no significa que, que, que los parasitos tengan que extinguir o como alguna enfermedad, o que tengas que buscar un tratamiento, ¿no? Sino que, más bien, hay que intentar entender a los parasitos, y ver que, que realmente, pues, son importantes, y que, y que, pues, que bueno, que es que es un grupo que, que al igual que cualquier, que no sé, que un ocito panda, que también podemos preservar, ¿no? Así es, que, sí, digo, también cumple su función. Sí, digo, yo, yo, yo sé, sí, o sea, es que yo digo, bueno, yo sé que, que no puedes comparar un gusano, porque, pues, la verdad, no son bonitos, o sea, o sea, digo, nosotros ya los vemos bonitos, pero, pues, digo, si lo comparas así con, con un osito, pues, obviamente. Yo sé que no, yo sé que no, pero, pero, pero obviamente, este, pues, hay, hay cierta, cierta belleza que se puede por ahí, este, ver, ¿no? Entonces, sí, creo que, creo que esa parte es, este, muy importante, y, y justamente ahorita que me preguntaste esto, este, justamente, o sea, una de, de, de mis ideas que tengo ahorita más reciente, y, y que, y que, bueno, todo también ha surgido como parte de, de la pandemia, que, que la pandemia ha sido muy liberadora en, en un montón de cosas, y creo que para todo el mundo, entonces, este, creo que, eh, es importante justamente trabajar, este, desde esta parte, que te digo, la parte positiva de, de los parásitos, y, este, y, pues, ahorita estoy empezando un proyectín con, con una amiga, este, justamente de esta parte, eh, es muy reciente, eh, es muy reciente, pero, pues, esperamos darlo a conocer pronto, y, este, y, obviamente, pues, la gente que se interesa en, en, en los parásitos y que quieran colaborar, pues, obviamente, están invitados, pero, pero sí, o sea, creo que, creo que, creo que es, es muy importante tener todas las versiones posibles para, para, pues, tener como una idea, pues, más, más, más padre, ¿no? De todo. Sí, sí, es, y muy importante, como dices, hace mucha falta, ¿no? Como que quitarles, este, esa mala fama que tienen los parásitos, y, pues, también decirle, ¿no? A los colegas, a los otros biólogos, que, que todavía hay mucho por estudiar, y que, ni siquiera animar a colaborar, o hacer lo que quieran, pues, que son bienvenidos ahí. Sí, claro, y, 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 bueno, nosotros también ya como, eh, profesionistas, este, también intentar buscar llegar a la gente, pues, de la mayor forma posible, ¿no? Porque, eh, bueno, yo siento que a veces la comunidad, bueno, que te lo decía ayer, a veces parecemos que somos un montón, pero en realidad, como que todos nos conocemos, ¿no? Sí. Y, 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 este, y, y yo creo que, 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 que lo ideal sería, eh, compartir la información, sí, entre nosotros, entre los colegas, pero, pues, también intentar llegar, este, un poquito más allá, ¿no? Un poquito más, sin tanto científico, ¿no? Más en general. Sí, 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 exacto, ¿no? Y, y creo que eso hace falta un montón, y, pues, creo que la mayoría ya lo hemos detectado, justamente con lo de la pandemia, que hay un montón de desinformación por todos lados, y, este, y nosotros podemos intentar procesar esa información porque, pues, tenemos ciertas bases, pero creo que también está padre de intentar llegar un poquito más allá, ¿no? De, de lo, de, de nuestros círculos de académicos y, y de conocidos amigos, ¿no? Entonces, creo que, que esa parte, sí, la deberíamos de considerar, o sea, independientemente de lo, a lo que te dediques, si estás haciendo un posgrado, si estás haciendo, este, un trabajo, eh, de oficina, o sea, independientemente de lo que sea, ¿no? Y yo creo que lo, 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 lo importante es intentar compartir con el resto de, de las personas que puedas, eh, pues, lo, lo que, lo que sabes, ¿no? Entonces, a mí eso me parece que creo que es lo más importante, ¿no? Al final. Sí, ya un invitado que tuve, es, anteriormente, decía José, que dejemos de ser tan cuadrados como biólogos, que es lo que tratemos de, pues, enseñar y de comunicar, ¿no? Todo lo que sabemos, no solo, como bien dices, entre colegas, amigos, conocidos, sino como que ya un público, más allá de la biología, para que todos, pues, conozcan toda esta información tan valiosa e importante. Sí, así es. Creo que eso es, este, súper valioso, ¿no? Sí, es un gran reto que tenemos que ir, ir trabajando en eso. Hola, ¿qué tal? Estamos de regreso, perdón, tuvimos algunos problemas técnicos. Vamos a esperar que Gisela se vuelva a conectar. Hola, Gisela, perdón, me estoy aquí. Hola. Sí, 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 justo. Y, este, hoy se le ocurrió estar oírlo en mi internet en casa. No, no te preocupes, pero, ¿sí me escuchas bien? ¿Sí me escuchas bien? Sí, sí, ya te escucho. Bueno, perfecto. Bueno, pues, me quedé donde invitaba a todos los que me están acompañando, que si tienen preguntas, te los voy a ir dejando en los comentarios. Y, sin embargo, si no te dedicabas a parásitos, este, ¿qué otro grupo te hubiera gustado explorar o dedicarte un poco? Pues, ya como te había mencionado, este, me llaman la atención mucho los protozoarios, este, y yo creo que, que eso me hubiera terminado gustando mucho trabajar, ¿no? Los protozoarios, este, sobre todo también hay unos, este, que son extremófilos, que son muy bonitos, entonces, yo creo que también hubiera sido por ahí. La onda, si no hubiera sido parásitos, el mitos. Mira, sí, ya ves, en algún futuro podrías ahí hacer algo con eso. Sí, ojalá, ojalá. A ver, también son parásitos algunos, entonces, no puede. Oye, ¿y existe algún lugar, no sé, en el distrito de México, en algunas zonas que te gustaría ir a explorar, investigar? ¿Algo que aún no has tenido la oportunidad? Eh, pues, de la ciudad, o sea, justamente para estudiar parásitos, o. Sí, pues, fíjate que a mí me llama un poco la atención, justamente, en la zona aquí donde yo vivo, que yo vivo aquí en Xochimilco. Este, y, y aquí, pues, todavía hay manchones de, de lo que llegó, en algún momento llegó a ser bosque. Y, este, y justamente aquí, por, así que por mi cerro, hay, este, había, y bueno, todavía hay, este, algunos venados. Eh, de hecho, hay una huma de venado por aquí cerca, entonces, estaría padre, tal vez, conocer un poco más, ¿no?, sobre los parásitos que, que hay por aquí en la zona, aprovechando, ¿no?, la, la, la fauna silvestre que queda por aquí, que, que, pues, digo, ya cada vez es menos, pero, tal vez estaría interesante. Mira, sí, y que lo tienes ahí, digamos, ahí al ladito de tu casa, pues, estaría súper, súper bueno, ¿no? Sí, sí, la verdad es que, o sea, honestamente, yo, yo esto de los venados, eh, lo, lo conocí muy reciente, ¿no?, porque, bueno, reciente hace como unos cinco años, ¿no?, porque yo no, yo no, yo no conocía esta parte de, de aquí, de, de, de la casa, porque ya es literalmente, o sea, cerro, cerro. Y, y, tengo un amigo que, justamente, conocí en la facultad, este, que, él, él vive en, en ese pueblito, que, este, te digo, y, 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 entonces, conoce un poco más la zona. Entonces, eh, cuando ubicamos, de que, pues, éramos vecinos, este, me invitó y fuimos a conocer, y, este, la verdad es que, eh, todavía es de estos pocos lugares con voz que quedan aquí, en la Ciudad de México, y que, todavía, están, este, vaya, como, que intentando preservar, ¿no?, de que ya no haya más deforestación y, o que llegue más gente, ¿no?, a vivir ahí en la zona. Y, y, y uno de esos intentos es, justamente, también, por, eh, esta uma que hay de venado, que tienen muy poquitos, pero, pues, bueno, y, los, los que la manejan intentan hacer todo lo posible, ¿no?, por, por todavía preservarlos, y que, obviamente, pues, de protegerlos, ¿no?, de la misma gente que, que, pues, que, que son, que vivimos aquí. Así es, no, pues, es una excelente labor, o sea, lo que están haciendo con esa uma. Sí, sí, y, digo, y sorpresivo, ¿no?, porque, pues, está así en medio del cerro en la, en la ciudad. Sí, no, sí. Oye, y hasta ahora, ¿cuál ha sido tu mayor satisfacción? Sí, mi mayor satisfacción. Híjole, yo creo que, la verdad, haber sido, o sea, poderme titular como bióloga, ha sido de las cosas más bonitas que me ha pasado, la verdad. Sí, sí, creo que la, la experiencia de, o sea, de tal, de, de hacer un, o sea, de todo, ¿no?, lo que implica la titulación, de poder hacer un proyecto que te guste, de tener un laboratorio increíble, porque, la verdad, este, laboratorio de aquí, del, del instituto es, es increíble, en, en, tanto en la labor académica, como en la labor humana. Te encuentras compañeros muy, muy padres, y aparte, pues, ahora ya, ya amigos, grandes amigos, y, este, y, y, pues, la verdad, el apoyo que, que siempre tuve de la parte de, 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 de mis asesores, de, de los que estuvieron ahí, dentro de mi comité, fue, 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 fue muy padre, y, y la verdad, este, creo que a mí eso fue, como, el, el reto más, más, más bonito que me ha tocado, ¿no?, enfrentar. Y, mira, que, que lo has superado, y, que ya te llevó, pues, te cambiaste de posgrado, ya ves, que, valió la pena el arriesgarte, ¿no?, todo esto, que fue muy rápido, pero, pues, se vieron las cosas, y, y ya estás a punto de finalizar, y con un gran proyecto, que es, es súper, súper bonito, y, pues, no cualquiera lo hace, justamente, eso de, no es fácil salir, como, de la zona de confort, arriesgarte, y, pues, tú lo hiciste, y, mira, que, las cosas se están dando. Sí, la verdad es que uno se enfrenta a un montón de retos, ¿no?, porque, este, pues, fue un cambio drástico, literalmente, así, muy, muy drástico, porque, pues, acaba de, o sea, estabas como intentando procesar de que ya, habías terminado, de que lo habías logrado, y, de repente, fue como de, ¡pum!, ahí está el otro, el siguiente reto, ¿no?, y, aparte, pues, este, fue un poco también, pues, el cambio de ambiente, yo, nunca había vivido en el mar, o sea, había ido vacaciones, lo conocía, había ido de campo, o sea, había lo que era trabajar ahí, en la orilla del mar, y todo, pero vivir, tal cual, ¿no?, y, este, y, pues, también eso es un reto, porque, este, bueno, allá en Oaxaca, pues, básicamente, toda la temporada es calor, así, este, impresionante, pero, de verdad, o sea, no podías ni dormir, yo, yo sentía que la cama era, así, como una plancha, y yo, un bistec, así, que nada más daba vueltas, entonces, este, conocer gente nueva, obviamente, un lugar en el que, pues, no, no conoces, este, entonces, obviamente, representan, pues, muchos retos, también, a nivel personal, pero, pues, que al final, este, siento que, que ahorita, me han, me han ayudado un montón a crecer, este, también como persona, también como estudiante, y, y la verdad, este, pues, eso, se agradece. Así es, eso es lo importante, todo el aprendizaje que te ha dejado, ¿no?, estás dando experiencias. Sí, sí, y grandes amigos, también, ¿no?, este, que, que han, que he ido conociendo, y, y, este, la verdad, también, esa parte ha sido, pues, bastante, bastante buena. Y todos los que se han sumado, ¿no?, y te han ayudado, de alguna manera, y te han apoyado, y, justamente, es mi siguiente pregunta, ¿qué te han inspirado en este mundo? ¿Puedes compartir quién ha sido esa, parte de esa gente? Sí, la verdad es que ha sido, también, una experiencia padre, ¿no?, porque, pues, he conocido gente, o sea, ya distinta a lo que he conocido, salí fuera del sistema de la UNAM, porque, pues, el sistema de la UNAM es padrísimo, y, también, muy malo, en mucho sentido, pero, pues, obviamente, enfrentarte a, a un sistema completamente distinto al que estás acostumbrado, o sea, yo, por ejemplo, te digo, yo vengo desde el CCH, siendo de la UNAM, y, este, entonces, salir de, pues, desde esta zona de confort, pues, sí es, sí es un reto, pero, pues, también ha sido padre, porque, este, pues, me he podido conocer mucha gente que se ha dedicado a muchas otras cosas, de cosas que, a lo mejor, yo no hubiera estado tan cerca de no haber estado ahí, y, entonces, este, ha sido, ha sido bastante, bastante padre, también, en su momento, una, una de las cosas que me pasó, también, padres, ahí, en la, en la UNAM fue poder, este, dar una mentoría a un chico, que, es, de, de, de beca, de esta beca, que se llaman Becas del Fin, que, que tuve la oportunidad de conocer, también, por un, por un, por un gran amigo, que, que quiero mucho, que, de hecho, él me lo presentó, o sea, llegó como a su laboratorio a trabajar ahí, este, en, en este verano, y me dijo, oye, pues, este chico no se dedica a nada a lo que yo me dedico, que son cosas como de sistemas de información geográfica, pero llegó, y, ¿qué crees? O sea, está haciendo una tesis de, de parásitos, ¿no? Entonces, fue como muy chistoso, este, y, pues, yo me acerqué a él, empezamos a platicar, y, 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 me enseñó su tesis, y, si, me pidió revisarla, entonces, este, fue muy padre, ¿no? Porque, eh, esa fue una experiencia muy padre, de, de estar, de mentora con este chico, este, incluso cuando él se regresó a su casa, él y yo todavía seguíamos platicando, y él, pues, me seguía preguntando, pues, cosas y tips, respecto para mejorar su proyecto, y todo, y la verdad, este, cuando me avisó que se tituló, fue como bonito, ¿no? Porque, porque, le fue muy bien, y él es justo de la UB, es regresado ahí, ya es biólogo, colega de la UB, y, entonces, este, tuve la, la oportunidad de conocerlo a él, y, este, y, pues, se siente padre también, o sea, compartir un poco de lo que sabes con otras personas, que también, y, pues, sobre todo, si están como, más o menos en el mismo tema que tú, que te interesa, entonces, está bien padre. Sí, es una gran satisfacción, como tú dices, pues, ya compartiste un poco de todo, lo mucho que sabes, y eso, ya viste el resultado, ¿no? Y otro colega más. Sí, sí, la verdad, este, creo que, creo que ha ido bien, la he pasado bastante bien. Sí. Qué bueno. En todas estas aventuras. Sí. Oye, y de todas estas personas que admiras, que se dedican a, pues, a parásitos y demás, ya sea nacional o internacional, ¿existe alguien con quien demoras por colaborar? Híjole, ah, sí. Pues, creo que, dentro del mundo de los parásitos, uno de los grandes, que estaría increíble, al menos conocer, saludarlo, ya, ojalá colaborar algún día. Sí, ya se haría, ya, el top de todos, sería este Robert Powling, que él es un investigador de ahí de Nueva Zelanda, y él es como uno de los, este, vaya, de los que más ha trabajado respecto a los parásitos en cuestión de todo, desde la parte ecológica, la parte también de taxonomía, mucha, este, y pues, gracias a él, más o menos, se ha ido, pues, trabajando, bueno, para entender los conceptos y todos los procesos, ¿no?, ecológicos que también tienen estas especies de parásitos, entonces, yo creo que, creo que ese sería el plus de muchos. Mira, pues, para el doctorado, si ya sabes, te vas con él o una estancia, no sé, algo. Pues, ándale. Estaría muy padre que pudieras cumplir ese sueño. O sea, pues, conocerlo, colaborar con él, ¿por qué no?, o sea, querer es poder. Claro, o sea, sí, claro, no está muerta esa posibilidad, siempre hay que intentar buscarle por él. Así es, eso, hay que intentarlo. ¿Alguna anécdota curiosa, chistosa que te haya pasado en este mundo de los parásitos que nos quieres compartir? Bueno, y puedas compartir. El mundo de los parásitos. Bueno, en realidad, este, creo que de los que tengo más, este, recuerdos es un poco con Alejandro, porque con él he salido muchísimo campo, este, y justamente fue con las sanguijuelas, que cuando, creo que fueron dentro de las primeras salidas, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo esperaba muy ansiosa fue justamente colectar las sanguijuelas, pues, de las que se alimentan de sangre. Ajá. Y, pues, uno nunca sabe, ¿no? O sea, realmente cómo va a ser el método de colecta y, en realidad, la carnada es tú mismo. Sí. Y entonces, sí, entonces, este, pues, el punto es ponerte literalmente un buen short y esperar, ¿no? O sea, meterte al agua y esperar a que lleguen a casarte, así. Y, entonces, una de las cosas que nos daba mucha risa, y me acuerdo que en su momento dijimos así como de, bueno, vamos a intentar ver quién es el que logra, pues, muestrear más sanguijuelas, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿no? Y a postar entre nosotros. Y, entonces, este, pues, a nosotros como estudiantes, en realidad nos fue muy mal, o sea, como que íbamos tres estudiantes y iba el doctor. Y, este, y a nosotros, o sea, literalmente las sanguijuelas como que no nos hicieron mucho caso, ¿no? Y, y Alejandro, pues, así, con casi todas, ¿no? Entonces, estuvo muy chistoso y nuestra, nuestra conclusión fue que Alejandro tenía mejor chamorro que nosotros. Entonces, esa fue nuestra conclusión. No, pues, sí. Ahora, tú fuiste una de las, Alejandro ya estuvo justamente también allí conversando, y algo así me platicó justamente que era una, como, de las anécdotas, ¿no? De cuando iban a mostrar que era como el bautismo, ¿no? Que llevaban los alumnos y hacían lo que ellos, pues, fueran a carnar, ¿no? Sí, sí, sí. Ay, mira, entonces, él, él ganó. Sí, sí, pero, pero sí, esa fue, y ha sido nuestra teoría hasta ahorita. Todavía nadie la ha revocado, entonces, a ver. Hay que, hay que hacer un estudio de eso, ¿no? Sí, de, de ver quién tiene mejor chamorro, pero, bueno, las sanguijuelas han de saber por qué. Ándale, porque es su favorita. Bueno, pues, sí, invitando a todos los que están conectados, que si tienen dudas, comentarios, o algo para Gis, este, déjenla en la sección de comentarios. Y mientras tanto, Gis, algún consejo que quieras dar a los colegas que se quieran dedicar a este mundo de los parásitos, ¿qué les puedes decir? Ah, pues, que se avienten sin miedo. Sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito, sí, porque, este, bueno, a veces pasa que, por ejemplo, pues, obviamente para poder sacar parásitos, pues, tienes que sacrificar, ¿no? A los hospederos. Entonces, esa parte, a veces, es de las más difíciles, este, y de las que más nos cuestan, ¿no? O sea, creo que ya conforme vas, ahora sí que agarrando Cayo, te vas más o menos acostumbrando y vas agarrando las técnicas y, pues, obviamente, pues, empiezas a ser un poco más consciente de esta parte. Pero, pero sí, o sea, este, a veces vale la pena, este, pues, para conocer un poco de la biodiversidad. Este, hay, también hay muchas cosas, ¿no?, que no se conocen de los parásitos, por lo mismo de que hay muchas especies que están protegidas. Y, obviamente, eso, eso no lo trabajamos, ¿no? Pero, pero creo que, creo que a veces es importante, pues, hacer este tipo de estudios para conocer un poco más y, sobre todo, para tener los argumentos, ¿no?, para por qué cuidar lo que, lo que existe y, este, y intentar hacer más conciencia, ¿no?, o sea, tanto en la misma comunidad como, pues, en las personas, ¿no?, que no están, tan ligadas a este mundo de la biología. Ok. Mira aquí, Nayeli Luis, te pregunta que, ¿cuál es tu parásito favorito? Ay, pues, este, de especie, no lo sé, o sea, creo que de los que me, de los últimos que trabajé fueron los monogenios, que, que me gustaron mucho cómo quedaron, que son, este, los piragrafos colise, pero, híjole, también hay algunas aspirugaciones, creo que son súper bonitas, entonces, no sé, sería indecisa. Mira, ok. ¿Y qué sigue para después, para Gis? Después de la maestría, ¿quieres hacer un doctorado o quieres trabajar? Este, pues, la verdad, una de las, de las cosas que también me di cuenta ahorita, este, en la pandemia fue justo que, o sea, no me gusta pensar tan a futuro, más bien me gustan más como las cosas inmediatas, ¿no?, los futuros más chiquitos, ¿no? Y, este, porque a veces siento que me comía mucho la ansiedad, de decir, ay, ¿qué voy a hacer así dentro de cinco años, diez años, no? Y la verdad es que una de las cosas que más, este, yo creo que, que, que nos pega a los que somos biólogos, y, pues, una vez que terminamos la, pues, la licenciatura, la maestría, el doctorado, pues, es todo de, como, ¿de dónde voy a, qué voy a hacer, qué voy a trabajar, de dónde voy a, sí, claro, entonces, este, la verdad es que ahorita creo que me llena mucho esto que estoy haciendo, que es la maestría que estoy terminando, que estoy sentándome a escribir los artículos, este, y también, y, pues, me gustaría seguir en esto, la verdad es lo que ahorita me hace feliz, lo que realmente me llena, o sea, seguirme preparando en esta parte. Uno de los sueños que tengo ya desde hace tiempo, creo que incluso antes de que decidí hacer la maestría, era justamente la parte de la microscopía, que era estudiar una especialidad, justamente de microscopía, y, este, y la verdad como que todavía ese, esa chispita sigue ahí, entonces, creo que no me quiero quedar con ganas de, de las cosas que me entusiasman, o sea, creo que si puedo generarme la oportunidad de, pues, de seguir aprendiendo las cosas que me gustan, y si en algún momento, pues, generar una oportunidad de aplicarlas a lo mismo, pues, creo que, que preferiría hacerlo, y, este, pues, es que al final no sabemos cuándo nos vamos a morir, ¿no? Entonces, igual y me muero mañana, no sé, pero me quiero morir feliz, ¿no? Si me muero entre 10 años y, y, este, y sigo en esto, a lo mejor no con riquezas, pero sigo en esto y estoy feliz, yo creo que eso es lo, lo que quiero. Sí, sí, pero es bueno, hacer lo que nos gusta, nos apasiona, como tú, ser feliz, ¿no? Es lo principal. Sí, sí, la verdad es que es eso, ¿no? Es como, intentarlo. Así es. Bueno, pues, ya estamos llegando al final de esta increíble charla, y, pues, no, quedamos que agradecerte, que nos hayas acompañado, que nos hayas regalado, pues, tu tiempo, por estar aquí, platicando sobre ti, sobre los parásitos, y ya decirnos que no son malos, que son importantes, y que hace falta que, pues, muchos animen a estudiarlos, que hay mucho todavía que hacer en este grupo. Muchísimas gracias, mucho éxito en todo lo que viene, y lo que está por finalizar, que sé que vas a hacer un gran trabajo. Y donde quiera que te vayas, sé que te va a ver muy bien. Ay, muchas gracias, y, pues, gracias también por la invitación, porque creo que también este proyecto que tú tienes está padre, de que, pues, nos podamos conocer un poco más de cerca, todos los que estamos, pues, en esta parte de la biología, o de los que no, no necesariamente biólogos, pero creo que está bien, pues, estar formando estas redes, ¿no? Reforzar estas redes y, pues, sacar colaboraciones de lo más que se pueda. Así es, sí, justo. Si alguien quiere colaborar contigo, pues, ya sabes, se puede comunicar contigo. Si tienes alguna duda, si quieres sumar algún proyecto que tengas, tú ya sabes dónde, con quién pueden ir, con una de las expertas en parásitos que tenemos. Sí, sí, acérquense, los parásitólogos somos chidos. Genial. Bueno, pues, muchas gracias, Gis. Igual, muchas gracias a todos los que nos acompañaron esta tarde. Los espero el próximo viernes con un nuevo invitado. Y si quieren ver de nuevo esta gran entrevista con Gis, pues, se queda guardado en los IGTV o en mi canal de YouTube, Conversando con Gis. Muchas gracias, Gis, que estés muy bien. Nos vemos. Bye. Cuídate mucho. Nos vemos. Adiós. Adiós. Adiós.